Bueno, pues llegamos al final de esta sección deportiva, pero yo lo espero la próxima semana con más información. Y bueno, ahora vamos rápidamente a más información y le cuento que Ciudadanos y Regidor de Acción Nacional en Tamazula, pues opinaron sobre el primer informe de gobierno de Aristóteles Sandoval, quien hace unos días lo hizo público. Me parece bien, me parece bien, pues es que no es tan fácil, estas cosas así no es tan fácil. Yo pienso que está trabajando bien. Pues recién empieza, ya un año, ¿no? Por ser nomás del PRI, pues no, ya no. Pues muy mal, no se ha visto nada bueno, ni una obra, ni una obra buena, hasta ahorita ni una obra. Así de, solamente que puras obras de relumbrón, no hay nomás que así, pero ha fallado. Falló hasta con los estudiantes que le están techando, que había dicho que no iba, que no les iba el pasaje gratis, y antes en vez de decirlo, lo subió. La mera realidad, pues hay que decirla. Bueno, el gobernador, yo pienso que sí, porque se ha oído que está ayudando a muchas personas, que yo lo he oído, no lo he visto, pero lo he escuchado. Bueno, pues realmente Elisato ha sido un buen gobernador, lo único que a veces, por presiones económicas, puede decir, no puede apoyar ahora sí a muchos municipios, porque estaba viendo lo que me estaba diciendo y un amigo que allá en Guadalajara, realmente están pidiendo la ayuda de cuestiones de pimentación y trenajes, que hay colonias marginadas que no nos han tocado realmente el gobierno. Y yo, bueno, yo pienso que realmente todos tenemos derecho de tener una gotita de ayuda del gobierno. Mira, no me he enfocado mucho en lo que es el informe, más sin embargo, felicitar a nuestro gobernador del estado por el trabajo que ha realizado en este corto año de trabajo. Decir que, pues, es muy, a lo mejor es muy poco tiempo para hablar de muchos resultados, porque es muy entendible que cuando uno va iniciando, y sobre todo en el primer año de gobierno, es, pues, es casi de enseñanza, y más en un gobierno del estado, que maneja muchísimas dependencias. Es, es la verdad, no lo ha analizado, más sin embargo, creo que, que es un, es un primer año de enseñanzas, a lo mejor con algunos pequeños resultados, no pudiéramos hablar de, de muchos resultados, porque sería ilógico, ¿verdad? Ya si se empiezan a hablar de obras que a lo mejor quedaron inconclusas de la administración pasada, que a un 80, un 90% y que ya la administración entrante las terminó, pues, eso es válido, esto así es. Más, sin embargo, pues, no, no pudiéramos aventar las campanas al vuelo ahorita a un escaso año de gobierno, porque vuelvo a repetir, prácticamente es un año de aprendizaje. Bueno, y hablando del gobierno estatal, pues, ¿quién ha ido a Guadalajara y ha paseado en ya la tradicional paseo que realizan las calandrias de este lugar? Bueno, pues, se ha dicho que la Secretaría de Turismo Jalisco apoyará a la unión de conductores de estas. Con el objetivo de preservar las tradiciones tapatías y replantear el servicio que presentan casi 100 personas entre trabajadores y dueños de las calandrias que circulan por el centro de Guadalajara, la Secretaría de Turismo de Jalisco gestionó ante varias dependencias de los diferentes niveles de gobierno diversos apoyos y asesorías. La Secretaría de Turismo de Jalisco acordó la realización de recorridos gratuitos el próximo viernes 14 de febrero con motivo del 472 aniversario de la fundación de la capital jalisciense y de la celebración del Día del Amor y la Amistad. Apoyó también a los calandrieros con cursos de anfitronía y servicio al cliente, además de establecer diferentes lineamientos para la capacitación en cursos de historia de Guadalajara, los monumentos más importantes y sobre todo la señalización vial ante el notorio incremento del número de vehículos que circula por la ciudad. Los paseos gratuitos forman parte de una tradición entre los cocheros que antiguamente se conocían como el combate de flores, debido a que cada 14 de febrero los asistentes portaban rosas y al encontrarse una calandria con la otra en su trayecto, se arrojaban las flores y se felicitaban entre ellos como celebración del aniversario de Guadalajara. Y bueno, agradecemos las imágenes que nos envían acerca de un aparatoso accidente, y sí, aparatoso accidente, donde el choque fue en la avenida Salvador Esquer y José María Martínez. Con información de Leticia Alcaraz, vamos a ver los hechos. La tarde de este jueves 13 de febrero se registró un choque en la avenida José María Martínez, en Tamazula, a la altura de la colonia obrera Segunda Etapa. Los vehículos involucrados fueron una camioneta de redilas y un camión de pasajeros. La camioneta circulaba por la avenida José María Martínez a dirección de la entrada de la colonia obrera Segunda Etapa, en tanto el camión de pasajeros realizaba el cruce de la avenida con pasaje a bordo. Todo indica que al salir de la colonia fue impactado por la camioneta, quien según comentarios de los que presenciaron los hechos, mencionó que la camioneta se pasó la luz roja y que éste iba a exceso de velocidad, teniendo en su momento la preferencia el camión de pasajeros. El impacto dejó daños cuantiosos visibles en la unidad de transporte público. Afortunadamente los pasajeros del camión y los conductores de ambos vehículos resultaron ilesos, solo el gran susto que éstos se llevaron. En este percance acudió policía municipal, así como elementos de tránsito quienes estuvieron apoyando y desviando el tráfico, debido a que uno de los carriles del boulevard quedó completamente bloqueado en horas pico. Alrededor de aproximadamente dos a tres horas fueron retirados con grúa los vehículos. Estas imágenes al ser subidas también a las redes sociales y a estar ubicada en nuestra página de Facebook del noticiero, por supuesto ha generado diversas opiniones sobre los hechos. Hay quienes señalan, uno de los principales puntos como peligrosos ahí es la falta de señalización o de las vueltas en flecha que no tiene este semáforo, que ya habíamos dado a conocer en otros noticieros, que bueno, se estaba esperando ya contar con la tarjeta para poderle cambiar y el propio comandante, el de seguridad pública, perdón, el de vialidad, él informaba que tuvieran cuidado porque no iba a contar con la flecha. Aquí el problema es lo siguiente, el exceso de velocidad por el que se transita en el boulevard en cualquiera de sus puntos. Se han colocado lo que son topes para detener un poquito al tráfico. Van en exceso de velocidad porque está parejo, está en línea libre y parece autopista de pronto. De noche, olvídese, nadie, pocos más bien, son los que respetan los semáforos, las vueltas con flechas, está enseguida otro que tiene vuelta con flecha y tampoco está uno parado y por detrás llegan y rebasan por este lado invadiendo el carril contrario con una desesperación por llegar. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no sabemos en un instante, te puede cambiar todo porque la velocidad con el que te puedes encontrar y que de pronto ni lo viste, está ya sobre de ti. Este accidente afortunadamente no tuvo ningún lesionado, no pasó de un susto, así lo dijeron y se lo informaron a Leticia Alcaraz, algunos de los pasajeros, porque sí llevaba gente autobús, quienes también señalaban que de pronto hay distracción de algunos choferes porque van viendo su celular, también lo señalaron los propios transportistas, pero sí tenía el SIGA, entonces queda claro aquí, como ellos lo han expresado y como la gente dio su testimonio, que bueno, la camioneta que venía, venía a exceso de velocidad y no respetó el alto y así fue el impacto. Afortunadamente en esto no hubo lesionados, pero sí hay que respetar, hay que procurar trabajar un poquito la cultura del uno a uno porque todos queremos pasar a la misma hora y por el mismo lugar. Eso no se vale, ¿verdad, Jessi? Bueno, así es. Y mire también, otras personas que no llegaron a su destino, fue una pareja del Distrito Federal que realizaba un viaje hacia la delegación de Santa Cruz, pues lo cual desafortunadamente su viaje terminó en accidente en el vecino municipio de Zapotiltic. Vamos a ver la información. Una pareja del Distrito Federal que viajaba a la delegación de Santa Cruz a visitar a unos familiares no llegó a su destino luego de sufrir un accidente automovilístico en las vías del tren en Huescalapa, municipio de Zapotiltic. Tremendo susto y solo daños materiales dejó como resultado el accidente carretero ocurrido la noche del pasado 12 de febrero en el tramo Zapotiltic-Ciudad Guzmán, justo en el crucero conocido como Las Vías, donde a un automóvil de reciente modelo en color blanco con placas del Distrito Federal terminó incrustado en un socavón justo a un lado de las vías. A decir de testigos, los hechos ocurrieron cuando el vehículo viajaba por el carril de baja velocidad. Al llegar a este cruce, no se percató que el camino terminaba, no encontrándose en el lugar señalamiento alguno que así lo marcara. La falta de conocimiento del terreno pudo ser la causa que orilló a que esta unidad terminara así. Elementos de protección civil con base en Zapotiltic brindaron los primeros auxilios a los lesionados, quienes no fue necesario trasladados a un osocomio, ya que no presentaban heridas que pusieran en riesgo su vida. Para edición 21, Jesús Vázquez. Bueno, y otro accidente también que ocurrió fue acerca de un vehículo de la Comisión Federal de Electricidad, por lo cual su camioneta donde viajaban dos personas volcó en armería. El conductor y el acompañante que se encontraban en ese vehículo son de aquí del municipio de Tamazula. Un aparatoso accidente automovilístico se registró en la carretera libre armería Manzanillo el pasado viernes 7 de febrero. El percance se registró a unos 500 metros en la Comunidad de los Reyes, luego de que Roberto Ortiz Farías, conductor del vehículo oficial de la Comisión Federal de Electricidad, perdiera el control saliéndose de la cinta asfáltica, dando varias vueltas en una pendiente. Las dos personas que resultaron lesionadas, uno de ellos de gravedad, según informó el periódico Colima Noticias en la información. En el lugar de los hechos quedó prensado el conductor Roberto Ortiz Farías por un espacio de aproximadamente una hora, ya que los grupos de auxilio tuvieron que esperar alrededor de ese tiempo para que llegara el apoyo por parte del equipo adecuado de rescates de Tecomán. Su hermano Manuel Ortiz Farías, de 45 años, quien lo acompañaba, resultó con lesiones leves. Ambos son originarios del municipio de Tamazula. Al lugar acudieron elementos de la Cruz Roja de Armería y Tecomán, así como bomberos y protección civil. Bueno, pues por mi parte ha sido todo, yo me despido, pero vamos a ir a un corte comercial. Agradecemos también las imágenes que nos hacen llegar acerca de este accidente. Bueno, yo soy Jessy Zúñiga y fue un placer estar con ustedes. Nos vemos la próxima semana con más información. Pero no, quédense con nosotros porque regresando hay mucha más información. Gracias. 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 Gracias.